Hola, ¿qué tal? Soy de Perú, mi nombre es Leni, soy acá en el Campus Party, he estado en la parte de las tiendas, en las palestras, en la parte de probar 5.5 gigabyte, lo que más me ha gustado de todo es el planetario, el planetario de la astronomía, que tiene muchos efectos, que tiene muchas cosas, las personas que están disponibles son muy animosos, lo que en verdad a mí me gusta, me gusta mucho esto, poder participar, yo vengo desde Perú, en Perú ojalá se pueda hacer en los siguientes años, sé que en Colombia es en julio, pero en verdad para mí, quiero animar a la gente que vaya a Colombia, no se va a arrepentir, hay muchas cosas, los simuladores, los juegos, es muy bonito, y quiero que sí se que participe, no solamente yo, aquí nosotros adquirimos conocimientos que posteriormente después lo podemos compartir, podemos compartir, formar amigos, está muy bonito, muy bonito el evento, tenemos unas carpas arriba que se llaman las barracas, y pues en realidad me gusta mucho el lugar, me gustan mucho los contenidos, la parte de robar contra acá, hemos estado armando robots, las fotos, conocer qué computadoras, cómo mejorar tu computadora, amanecer, hay una fiesta, bueno, ha estado todo bonito, y pues espero que todos puedan venir, ahora hay una parte que se llama inclusión digital, porque es para profesores, y eso es muy bonito también, que me gusta a mí, y espero poder participar en el año, bueno, en julio, para ir a Colombia, bueno, quiero también decirles de que las palestras tienen contenidos muy buenos, hay temas que definitivamente son modernos, son actuales, y quisiese que, bueno, toda la gente venga, vea este video en YouTube, muchas gracias, obrigado.